Música La siguiente alcalde es Don Juan Jiménez Pérez, conocido popularmente como el tautical. Fue alcalde de Cerón desde 1959 hasta 1973. De profesión farmacéutico, era el propietario de la farmacia de la calle Real. Nació en Cerón y falleció en 1984, en Granada, a los ochenta años de edad. Pertenece a la familia de Alcanturnia e Interestuada. Era hijo del médico de la villa, don Francisco Lucio Giménez Pérez. Durante sus catorce años al frente de la alcaldía, se mantuvo fiel y adicto a su idea, pero la que supo ilusionar. Pedimos que suba al escenario su hija, doña Murita Jiménez Pérez. Gracias. Bueno, agradecerlo primero al Ayuntamiento, a María Sánchez, por darnos esta visión de parte de todas nuestras familias, y a ver este trabajo tan magnífico de investigación, de la corporación, porque lo ha hecho posible. Bueno, ya ha dicho ella, Juan Giménez Pérez, alcalde del 57 de 1975. Buen padre, buena persona y muy buen alcalde. Algunas de las cosas que hizo papá en su época fue nombrar hijos adoptivos de Cerón a José y Francisco Giménez Pérez. En 1965 fue la coronación canónica de la Virgen de la Remedio, nuestra patrona, viniendo al pueblo con ese motivo, con el alcalde de Almería, el obrista de Almería y otras autoridades. En época de mi padre, también compraron toda la parte esta de ahí, bueno, ahora mismo ya, digamos, Camino de Tígola, que era donde se hizo el primer grupo escolar, porque antes había escuelas por toda la zona de Cerón, pero no había un grupo escolar, entonces compró los primeros bancarios, unos pueblos de suelos, y se hizo el primer grupo escolar ya compacto, como, digamos, aquí no hay instituto, pero también fue un grupo escolar así. También fue una copa de mi padre. Él, lo recuerdo, que tenía una... Él estaba muy orgullosa de las minas, de que estuvieran aquí, en el término municipal de Cerón, y tuvo mucha pena de no poder a la compañía San Miguel Cabalga fomentar que se quedaran otras minas de hierro, porque era mucha riqueza la que había para el pueblo. Pero claro, las minas, los señores de San Miguel Cabalga, si no tenían los resultados que querían, pues, al final, como que se quedaran. ¿Qué veranos tan felices? Ya se quedaron en 1970. ¿Qué veranos tan felices? Y hemos recordado todo este tiempo, allí en Mena, que era una maravilla, junto con Cerón, era una maravilla. Recordamos Mena, recordamos Cerón, y recordamos a este gran hombre, que fue mi padre.